Bueno, estamos con el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, como siempre, conocedor de la gestión política, conocedor también en diferentes lugares, va caminando y dando de conocimiento lo que es una gestión política y también lo que realmente pasa en el Perú. Doctor, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, buenos días, Belisario Solís, un saludo para usted, para el equipo que lo acompaña, con Robert Palas ahí en la consola, a su noble público de la voz santo-domingana, ahí en Guacho, provincia de Guaura. A vuestra disposición, don Belisario. Bien, doctor, bueno, pues lo que va pasando en el Perú, bueno, el día de hoy creo que nuestro presidente de la República está de cumpleaños. A ver, doctor, a ver algo, como se puede decir, temas puntuales, lo que van pasando. Adelante. Y pues, nuestro presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cumpleaños, creo que cumple 56 años, me parece que cumple don Pedro Castillo, o sea, está joven, lleno de vida todavía, está fuerte todavía don Pedro Castillo, tiene para rato todavía, ¿no? O sea, estamos hablando de un presidente de la República que el pueblo con muy buen olfato y con una intención muy clara, ¿no? ha sido elegido para golpear a todo el sistema y eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, Pedro Castillo está demostrando capacidad, ¿no? política, fundamentalmente, ¿no? Porque no solamente basta saber de gobernabilidad y gobernanza, no solamente falta saber los principios básicos de la administración, eso lo puede conocer hasta un estudiante de la universidad. El tema es la muñeca política que tienes que tener para mantenerte en el poder, para que no te jalen la alfombra, para que no te hagan daño. Y eso es lo que está demostrando Pedro Castillo. Precisamente ya está claro que no tiene los votos para vacarlo y esa es una obra de Pedro Castillo. Imagínense que él empezó con un gorila montado en su hombro que le mordía la oreja y lo arañaba y lo fastidiaba como era Vladimir Terron y su partido Perú Libre, ¿no? Que le puso a unos delincuentones, a unos joyones para ministros, ¿no? Que le ha costado caro a Pedro Castillo hacer esa alianza con Vladimir. Pero, muy astutamente, se ha sacado el mono de encima, ya no está Vladimir Terron y Perú Libre molestando, logró dividir, partir el Congreso, ya no tiene la mayoría para vacarlo y esa es la muñeca política de Pedro Castillo. Entonces, ha logrado apartar al cargoso de Vladimir Terron, ha logrado dividir al Congreso, trancarlo, ya no tiene la mayoría, vuelvo a repetir, para vacarlo, y no solamente eso. Ha sacado a Antauro a las calles, porque está claro que lo sacaron, ¿no? Porque ya se sabe que lo hicieron confeccionar muñequitas de Hello Kitty y a Antauro Mala, y Antauro Mala misma señorita, delicadita ella, hacía su muñequita de Hello Kitty muy obediente, para poder salir libre, ¿no? Entonces, aunque diga que no, así están los documentos ahí, bien claro. Entonces, Antauro a las calles ha dividido a la izquierda, y también asustó a la derecha. Sin embargo, Pedro Castillo ha logrado partir las bases del mismo Antauro Mala. Ayer, don Belisario, ha plantado 500 reservistas bien parados ahí al puente de Pedro Castillo en la plaza de Palacio de Gobierno, dentro, ¿no? Y con eso le ha dicho a la derecha mucho cuidado, que esto es solamente la puntita nada más, la puntita de lo que te puede pasar que te pone malcria conmigo. Porque armar a 500 hombres es una cosa, pero recontra sencilla, recontra sencilla, ¿no? Recuerde que Pedro Castillo tiene amigos en el Ecuador, con Lazo, tiene amigos en Chile con Boric, en Bolivia con Evo Morales, con Luis Arce, y Lula, que dentro de poco va a asumir, Gustavo Petro en Colombia, y Maduro en Venezuela. O sea, es fácil enviar camiones colapados, ¿no? Peñados de armas, y armar su propio ejército de parte de Pedro Castillo, porque ya lo ha dicho muy bien, que él solamente va a salir muerto de ahí, que va a derramar sangre, nadie lo va a sacar. Entonces, feliz cumpleaños a Pedro Castillo Terrones desde la voz santo-domingana, Radio Tropicana, y le decíamos los mejores éxitos en su gestión, y sigue usted en esta línea, pues, ¿no? Hay que golpear, porque el pueblo lo ha elegido a usted, don Pedro Castillo, para que golpee a las bestias de la ultraderecha, para que rompa las piernas de la derecha, ¿no es cierto? Que forma parte de los grupos de poder que tanto daño le hacen al país. Así estamos, don Belisario. Efectivamente, doctor, mira, se ve muchas veces que todos los días nuestros amigos periodistas en Lima, por diferentes pantallas, pues, todo, todo lo ven malo. Y, bueno, y en la provincia, pues, no se saca lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se está haciendo, por ejemplo, lo que se va haciendo, lo que van llegando a Lima, pues, aquellos amigos tampoco están hablando, ¿no? Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los amigos periodistas, pues, que día a día, en todas las pantallas, hablan mal, pues, de nuestro amigo Pedro Casillo? ¿Todoro? Es que, en verdad, en verdad, de verdad, es don Belisario, este, ya no hay periodismo. La verdad es esa, ¿no? Imagínese, si hubiese periodismo objetivo, racional, veraz y profesional, si hubiese periodismo de este tipo, de este calibre, lo primero que tendría que decir, que este gobierno de Pedro Castillo es uno de los mejores gobiernos, siendo de izquierda, es uno de los mejores, ha logrado posicionarnos como la cuarta mejor economía regional, tenemos la inflación promedio de la región, hemos logrado superávit, don Belisario, don Belisario, superávit en exportaciones, en diferentes sectores y rubros, en Perú, las inversiones extranjeras están llegando, no, no, no ha dejado de parar, siguen llegando, o sea, ahora ya no usamos mascarilla, estamos vacunados en más del 95, el 98%, los niños fueron a los colegios, los estudiantes fueron a los colegios en forma presencial al 100% en todo el país, o sea, por Dios, tenemos una política exterior envidiable, hemos tenido la reunión de la OEA aquí en Lima sin ningún problema, y hemos sido aplaudidos y alabados, inclusive el canciller de Perú fue electo presidente de la Asamblea General de la OEA aquí, en esta sesión, entonces, si hubiese un periodismo objetivo, se diría eso, pero lamentablemente ya no hay periodismo, hay agentes políticos, hay agentes económicos, financieros, disfrazados de periodistas, porque lo que está haciendo la prensa grande es azuzar la vacancia, azuzar el golpe de Estado, ¿para favorecer a quién? Al grupo de comercio que tiene empresas constructivas y otros negocios más, al grupo Interbank, ¿no es cierto?, de Rodríguez Pastor que tiene farmacia, que tiene banca y al grupo Romero que es dueño de los grifos de Tacna a Tumbes y hacen lo que se le da la gana con la venta del gas a puchitos en provincias y alza de la gasolina y muchísimos grupos de poder, entonces, todos ellos están coludidos, además de la derecha católica conservadora, todos ellos están coludidos en sacar a Pedro Castillo porque Pedro Castillo les hace daño con cada día que está en Palacio de Gobierno les hace daño. Bueno, estuvimos pues con el doctor Jaime del Castillo Jaramillo y bueno, a veces pues, bueno, la línea falla o no sé, bueno, esto es algo como dice, ¿no? pero como siempre hablamos pues de lo que es la gestión pública, lo que es la política y nuestro amigo el doctor Jaime del Castillo, conocedor de muchos temas, temas pues que van pasando en el Perú. Doctor, seguimos adelante. muy bien, don Belisario, entonces, este, estábamos saludando pues a don Pedro Castillo Terrones por su cumpleaños, cincuenta y seis, cincuenta y siete años, todavía está joven, lleno de vida, tiene mucho por hacer y aprende rápido, ¿no? Lo bueno es que aprende rápido, ¿no? Entonces, este, ha sabido capear una serie de temporales y ahora nuevamente ha puesto en jaque al Congreso y a la Fiscalía de la Nación, ¿no? A través de la congresista Betsy Chávez, una de las más guerreras del gabinete Aníbal Torres, ha presentado una denuncia, no es cierto, contra la Junta Nacional de Justicia, reclamando que, ¿por qué? Esta Junta Nacional de Justicia, donde está la prista María Valladares, nos ha colocado de fiscal de la Nación a una persona impresentable e incapaz, como es el caso de Patricia Benavides, que está manchada con la corrupción por su hermana, Emma Benavides, la juez, que tiene impedimento de salida del país por treinta y seis meses, por haber vendido libertades a narcotraficantes internacionales, por cien mil dólares, cada libertad, ¿no es cierto? Y producto de eso, según la publicación de César Gil, esta señora se ha comprado pues departamentos, chacras, autos, en diferentes lugares del país, inclusive en el extranjero. Mi hermana Ruth, que también juez en el... también está procesada por corrupción. Entonces, muy bien ha hecho la congresista Betsy Chávez y ahora ministra de Cultura, la guerrera de Pedro Castillo, en exigirle a la Junta Nacional de Justicia que destituya a esa fiscalita que lamentablemente no conoce derecho y solamente ha llegado con la consigna de bajarse como sea al presidente de la República y no ha tenido vergüenza alguna en presentar una denuncia pecal en la cual en poca palabra le dice al Congreso no apliques el artículo 117 de la Constitución Política aplica una ley extranjera que está o mejor dicho la Convención contra la Corrupción de la ONU del año 2003 lo cual es imposible el Congreso de la República según las propias las propias atribuciones del Congreso tiene está obligado a aplicar la Constitución Política ante todo y sobre todo igual la Corte Suprema de la República el Poder Judicial tiene que aplicar las leyes nacionales entonces ahora el Congreso ante ese problema ha tenido que enviar la denuncia de Patricia Benavides al Tribunal Constitucional o pedirle al Tribunal Constitucional que decida sobre el tema ¿no? o sea el castillo sigue ganando porque sus abogados han presentado una tutela de derechos y han dicho ¿sabe qué? aquí ya están pasándose de la raya entonces que el juez decida y querida que frenen todo esto porque ya es demasiado el acoso contra el presidente de la República o sea está muy bien jugado don Belisario el presidente juega en varios planos ¿no? da batalla en el frente legal da batalla en el frente político da batalla en el frente gubernativo ¿no? entonces de tal forma que los peruanos eligieron bien bueno nos ponen cortando el teléfono doctora adelante seguimos adelante sí solamente para despedirnos ¿no? saludar al pueblo de Guacho provincia de Guaura que está muy cerca de Lima y que es una zona también agrícola como zona agrícola tenemos en la región Blanca región La Libertad en tierra en la región Lambayeque por lo tanto la reforma agraria que quiere impulsar del presidente Pedro Castillo es de la primera importancia los de Lima ¿qué van a saber? pues de reforma agraria ellos están sembrados de cemento ellos no saben pero si se alimentan del sudor del campesino del campesino de Tumbes de Piura de Lambayeque de La Libertad de Lima provincia entonces hay que respaldar al presidente de la república en esta reforma agraria nuevamente nuevamente nos paran cortando el teléfono de todas maneras pues vamos a hacer la despedida a nuestro amigo el doctor Jaime del Castillo Jaramillo bueno doctor ya también vamos llegando a la parte final del programa el día de hoy estaremos tratando de conocer muchos temas temas pues que realmente usted es conocedor de muchos temas pero que pasan en Perú y no solo en Perú sino en la gestión pública doctor su despedida por esta gran oportunidad pues de contactarme con usted con el equipo que lo acompaña con Robert Palas con toda esta noble audiencia de la voz santo-domingana eh buena oportunidad entonces conectándome siempre con el gusto de atenderlo mi estimado don Belisario muchas gracias bien gracias doctor muchas gracias